Se incendió un tractocamión la madrugada de este martes sobre la autopista México-Querétaro al impactar contra un muro de contención en el kilómetro 62 a la altura del municipio de Tepeji del Río. El accidente ocurrió cuando el tractocamión transitaba con dirección a la Ciudad de México, proveniente de Saltillo, Coahuila, con destino al estado de Morelos. Elementos de emergencias atendieron el incidente y sofocaron las llamas del vehículo. Informaron que el conductor de la unidad identificado con las iniciales RPP con domicilio en Saltillo resultó con lesiones de luxación en la muñeca izquierda. Para médicos de caminos y puentes federales Capufe le brindaron la atención médica. Personal de protección civil y bomberos contribuyeron a sofocar el incendio en el tractocamión con placas del Servicio Público Federal, quedando a resguardo por elementos de la Guardia Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.